¡Hey muy bien! Estuvo aquí Soke comentando Yo os traigo un nuevo vídeo, el tercer vídeo de hoy Así que os recomiendo que estéis invitados por los otros dos vídeos de hoy Uno con mi mejor partida de Blackout Que está súper chula Y la otra con un arma que está súper chula Y una partida que vais a flipar, una racha espectacular O sea, os va a encantar si no lo habéis visto Con el camuflaje de la de Unicornio Pero con el reactivo, con el otro, ¿no? Que va cambiando de color y es súper chulo, ya lo veréis Y bueno, en esta ocasión, ¿vale? Como veis en el título, creo que es un vídeo muy esperado Y es la mejor clase, o una de las mejores clases La solución para acabar con aquellos camperos Que se encierran, por ejemplo, en mítica torre de Seaside Con alambres y con una barricada En cualquier tipo de ventana Gente que está campeando con ligeras, esperándote de lejos y tal Entonces os vengo a traer un poco esa solución, ¿no? Tenéis que jugar agresivos, pero con cuidado E ir a por ellos y acercados Porque el arma que voy a mostraros, ¿vale? Que es un arma que además han mejorado con el anterior parche Con el que hubo esta semana, no, con el anterior Pero que no habíamos revisado Y es un arma que ya trajimos en el canal Pero no un live específicamente con ella así Porque la última vez que la probamos fue con el mod Y con el mod mola Pero si ponemos el mod no nos da Para lo esencial de la clase de anticamperos, ¿vale? Porque ya de por sí, habiéndola mejorado Sabéis que la LOE hace que se mueva un poco más el arma Pero no importa porque vamos a disparar de cerca normalmente con este arma Llevamos LOE, culata y recado de rápidos Sin más, lo más importante en sí no es el arma Aunque revienta mucho de cerca Y es de lo más oportuno Pero sobre todo Llevamos máscara táctica Esto te protege de pinchos Te protege de contra UVs Bueno, lo vais a ver en la descripción, ¿vale? Te protege de 9 destellos De conmocionadora De alambre De núcleo reactor De minas buscadores De tempest de fuego De UV de respuesta También te protege de barricadas O sea, te protege de todo Lo guarro que puedas encontrar en el juego O que te pueda matar así en plan campeando y tal Y algunas cosas extra, ¿no? O sea, que es una ventaja súper completa Y que nunca me vais a usar Pero que tengo preparada esta clase Para cuando me campeen mucho Ponérmela y destrozarles Y luego, pues, el ingeniero Básicamente porque así sé dónde están campeando Si yo veo a través de la pared los alambres o la barricada Digo, vale, hay un tío campeando Entonces entra por él ya sabiendo que está ahí dentro campeando Podéis poneros en combinación el chaleco de protección Para ser inmune prácticamente a todo lo del juego Menos rachas En vez del ingeniero Pero con el ingeniero es mejor Porque identificáis dónde están campeando Y podéis ir a por ellos Por los alambres, como os digo, y todo eso Pero vamos, que si os ponéis el traje de protección Así evitáis minas Porque la máscara táctica no os protege de las minas Ni de las granadas, ni nada de eso Pero con ingeniero las vais a ver Así que tampoco pasa nada Y bueno, pues, en siguiente lugar El arrollador Porque esto hace que de cerca seas mucho más hábil Levantes el arma más rápido Puedes disparar de cadera Mientras corres y tal Está muy bien Y el silencio mortal, por si acaso Para que no nos escuchen O para nosotros escuchar Mientras nos movemos Si hay alguien que nos venga cerca Para matarle o lo que sea Entonces Esta clase No es para ir de frente Contra los camperos, ¿vale? No es que tú te pongas en la cara del tío De lejos Y le intentes matar No, es para ladear el mapa Para flanquear un poco Y pillarles por la espalda O pillarles en distancias cercanas En las que su arma no puede hacer nada Contra vosotros Así que esta es la clase Sobre todo el segundo live Vais a flipar cómo funciona esto Contra gente que está Además, en la segunda partida Llevaban creo que cuatro ligeras O algo así Los enemigos Cuatro titán Y la verdad es que pillan mucho Pillan bastante con la speedfire Así que nada gente Espero que os mole Bueno, bueno señores Todo listo para quemar camperos Dice el firebreak Vamos a ver qué tal Porque, a ver Lo único sí que es verdad Que si no llevamos un crash en el equipo Bueno, el arma tampoco es que sea Mega indispensable, ¿no? El vídeo en parte está relacionado con el arma Pero si tengo que utilizar otra cosa Para ir a por ellos No pasa nada, ¿no? La graciosa es el combo De ingeniero máscara táctica Para saber dónde están Y rushearles A pesar de que tengan alambres O lo que sea, ¿vale? Porque con la máscara táctica Nos lo vamos a saltar Lo único las minas Que, bueno, igualmente las vemos A través de la pared Así que tampoco pasa nada Venga, vamos al lío, chavales Lo único que esto quema muchas balas O sea, lo bueno es que llevamos Tres cargadores de base Pero esto quema demasiadas balas A la hora de disparar Así que hay que tener cuidado En ese aspecto Pero bueno, yo voy a venir Rápidamente al medio, ¿vale? O sea, mi objetivo es Rushear por aquí Y flanquear por la izquierda A ver si no me encuentro con nadie O si me los encuentro Estar medio preparado, ¿vale? Porque voy con este Con esta pequeña amiga Que mi equipo acaba de pillar Dos por medio Menos mal que he ido por medio Sí, sí, no paran de morir, ¿eh? Ahora no me van a hacer nadie aquí Porque no han muerto de ellos Y vamos a ver si alguien Por aquí campeando Debería, vamos Aquí debería tener un tío O cerca Vale, por ahí les he visto Aquí a la derecha He escuchado gente ¿Veis? Lo que pasa es que de momento No voy a disparar Porque llevo un fusil muy de cerca Pero vamos, que muy lejos no anda Este uno detrás Este de la ventana Vale Acaban de pillar la chapa Del que he matado primero No sé exactamente Se habrá quedado ahí Esperando, supongo Si no lo veo Uf Vaya puntería he tenido ahí, ¿eh? Este arma El control de recole Hay que tener cuidado Vale, sigo teniendo gente por base Es que me ha tocado el equipo Que está pillando un poco Vale, viene el cochecillo No, compañero, cuidado Uf Que me había quedado pillado ahí en la Vale, están intentando quemarnos, creo Me había quedado pillado en el No podemos salir de aquí, tío Que rabia Vale, buena, compañero Vamos a matar a este Buena kill Vale, tenemos gente Que nos va a sumar por ahí No sé No, creo que voy a aprovechar A moverme ahora Vale, voy a tirar esto Vale No he matado a nadie Pero les he quemado Por lo menos me he librado de la muerte Eh No me jodas, compañero Cabrón, tío Lo acabas de dejar pasar Por toda la puta cara Qué cabrón el compañero Me acaba de hacer el lío Digo, pero por qué cojones Me ha venido un tío Si tengo un compañero que está ahí Bueno, aparte que me había quedado sin balas Y lo podía haber matado Vaya vendida Me ha hecho el compañero Voy a intentar coger otra arma del suelo Por si acaso me vuelve a pasar lo mismo Oye, tío En serio, compañero ¿Qué me haces, tío? Qué cabrón, ¿eh? Me ha hecho toda la vendida El cabrón No voy a volver a piquear en el mismo sitio Porque tiene sniper Se me ha quedado una bala Voy a ir por aquí Hombre, vamos ganando Porque yo estoy intentando pillar Todas las chapas que puedo Al llevar este arma Pues puedo intentar pillar más chapas De lo normal, ¿no? Ya que los mato muy cerca Pero me ha jodido mucho La vendida que me ha hecho ahí el compi O sea, es que Estaba mirando la puerta Y la he dejado pasar Y encima ha dejado que me mate Luego lo ha matado, sí Pero me ha jodido la racha Ahí un poquito Yo qué sé, ¿sabes? Que lo podía haber matado antes El cabrón Yo lo mato yo, este Vale, tienen un dardo aquí Se puede petar así Bastante fácil Con el cuadrado De espaldas Yo lo sobajo Con estilo Vale, me van a nacer aquí Me voy a pirar Porque estoy muy solo Y tienen una V Alguien me está siguiendo Me está siguiendo Estoy bastante jodido Vale, no sé cómo me he escapado de ahí Pero sigo teniendo bastante gente por aquí Vale, me ven en el radar Creo todavía Voy a sacar esto Vale, me he sacado la racha un poco Voy a sacar el lance Porque me sabe que lo sigue teniendo por aquí Y me ha cambiado el respawn Así que voy a dar la vuelta rápido Antes de que se me gaste Porque esto se gasta bastante rápido Vale, buena esa No sé cómo me he librado de esa Os lo juro Me he movido súper bien Y he tenido un montón de suerte No escucho nada de momento A mí, espera Voy a quemar a este No, espera Un poco cagada por mi parte Aunque voy a quemarle con el No, no le quemo con el lanzallamas Porque se me ha escapado El tío, el tío suda, eh No me jodas No me jodas que no había cargado, tío No me jodas que no había cargado El tío además ha oído de mí Pero vamos Ha sido un poco cagada por mi parte Y encima justo se me ha acabado el lanzallamas Y no había recargado el arma Está duro, eh Con la mierda esa Oye, tío, te he dado Pero bueno Madre mía, qué duro Vale Madre mía, qué duro, eh Bueno, se nota que mejora este subfusil, eh A pesar de que no lo llevo con el mod Noto que va un poco mejor Estoy jodido Vale, le peto el sensor así Uh, qué susto Uh, qué bien el bot Veo un pulseo Papu Qué grande el bot Vale, pues ya que estamos con la racha Vamos a reventar bastante Pues ha gustado mi cagada, eh Eso ha sido una cagada muy grande O sea, cuando se hacen mal las cosas Se dicen Tenía que haberlo hecho diferente Vale, ya la estoy en plan Yendo por ahí al saco Uh Vaya Putos bots No tengo otra cosa Un sniper Madre mía Facehockey ha vuelto Hola, qué tal compañero Ah, que no tengo más balas Que no estaba recargado esto Tira, tira, Pepos Mierda Pensaba que estaba cargado entero Hostia, qué buenas hostias Meto últimamente con el sniper, eh A ver, tengo que traer un vídeo Todavía tengo pendiente Traeros un vídeo entero con el sniper Tengo que practicar un poco Pero he metido buenas tortas Al del sniper le... Vamos, le he metido un hostión que flipas Y al otro también Lo que pasa es que Pensaba que estaba cargado, ¿sabes? Entonces lo he cogido y he dicho Eh, que eso tiene dos balas Pero bueno, Folagor A ver, de por sí Sniper tiene poco cargador Pero estaba sin cargar Más de dos balas tiene, vamos Mis bots, qué felicianos Se va mi equipo de asalto ya Le hemos liado mucho, eh A ver Me gusta como han dejado este arma, eh La... La... Esta, como se llama La Spitfire Aunque no lleve el mod Me parece que mata de cerca Mucho Bastante, bastante Esto sí que los voy a quemar No, no sé qué Hoy no estoy quemando mucha gente, eh Uh, qué pena Tenía que haber primero ido a por el que me ha matado Porque el otro llevaba a Sniper Pero como estaba tan tocado He dicho, vamos a primero a por ese Hombre, me estoy hinchando, eh Me estoy hinchando a matar Estamos muriendo un poco de más Porque estoy yendo en plan a tope Menos al principio que nos estaban comiendo Vale, no asomes a por esa chapa Porque hay dos mirándola Shoki Tranquilo, compañero Eh... ¿Me vas tú primero, compi? O es que hay uno ahí esperándonos No hay nadie más en medio, ¿no? Voy a ir yo, venga, va Vale, hay uno en medio Voy a ir a por él Buena Vale, gracias, compañero Tengo un dron por aquí Vale, estoy mareando al dron un poco Y ya está Porque el dron no puede saltar ventana Entonces si le voy O sea, si me subo Luego me bajo Luego me subo Luego me bajo Como soy el que más cerca está El dron se raye No sé a por dónde ir, ¿sabes? Tiene que cambiar todo el rato de ruta Entonces eso es bastante útil Para marear al dron Bueno Nada mal esta primera partida Hemos hecho un par de cagadillas También es verdad que el firebreak No me ha servido de mucho Porque lo he utilizado bastante mal Todo se ha dicho Pero bueno Vamos a ir a por una partida A ver si realmente me sale gente Que esté campeando Para que veáis la efectividad de la clase Vale, chavales Después de esa partida Casualmente me venía un duelo por equipos Y bueno Me había equivocado desde el principio Pero me había tocado una gente Que está jugando con ligeras Y campeando bastante A ver qué tal va la clase Contra gente que juega guarro Además, como os digo Creo que cuatro de ellos Llevan armas ligeras O semi-automáticas Y haciendo head glitching Entonces creo que es una buena prueba A ver Hola, qué tal Buenas tardes No hay nadie más, ¿no? No sé si darles la vuelta por aquí Mira, voy a probar el alambre ¿Vale? Para que lo veáis O sea, como veis Puedo pasarlo sin morirme Soy lento Pero le... O sea, le he dado puntos a lo tonto ¿Vale? Simplemente para que veis la prueba Pero realmente me sirve ¿Vale? O sea Eso es una... Creo que era una mina de un tío Sí, sí Es una mina de un tío Gracias, compañero Me ha ayudado mucho mi compañero aquí, ¿eh? Voy a ir por dar esto a la vuelta Era simplemente para que veis El tema de la máscara táctica ¿Vale? No eres mega inmune Pero coño Puedes pasar los pinchos Esto está de puta madre A ver si por aquí les puedo pillar Están aquí en el fondo algunos ¡Oh, lo, lo, lo! ¡Qué campero! Que me estaba esperando Escuchando los pasos Son guarros estos, ¿eh? Son guarros, son guarros Vale Saben que estoy aquí, creo ¡Oh! Esa vida que viene del crash Vale Son bastante guarretes ¡Uy! Vale Movir de aquí ya O sea Movir de aquí ya Y de hecho ¡Está aquí tu compañero! No me ha dado tiempo a ayudarte Lo siento ¡Oh! Hay una ahí esperándonos con la ligera Estamos encerrados Estas balas no las he cogido ¿Vienes a por mí? ¿Qué narices tienes? ¿Qué huevos tienes? Movir de aquí porque estoy muy solo El equipo me está gustando Como está jugando Me está ayudando bastante ¿Qué huevos tiene el de la ligera? Y anda a por mí, ¿sabes? Ahí Vale Creo que vamos a activar esto Vale Compañeros, ayúdame Que esto lo han nerfeado Ya no me ha dado tanto Hola, ¿qué tal? Espérate Vale Quería ayudar al compañero Para que no le pille la mina Creo que nos está dando la vuelta a uno Vale Creo que me tengo que retirar lentamente Retirémonos lentamente Que se me va a acabar esto Y no tengo balas Vale Pues perfecto Contra esta gente No están campeando En plan de Uy, el Tempest Me voy para otro lado Uy, creo que es este Ah, no, no Este no es Hay dos Profets Vale, me voy a quedar aquí en el borde Sin caerme a poder ser Vale Hay un Profet con Tempest por ahí Madre mía Madre mía La Speedfire ahora Que bien mata de cerca Papu Vale, vamos a por estos Bueno, ahí igual Me la estoy columpiando ya un poco Porque eso está un poco lejos Que buena Verrus era este Mira lo que rata Estaba Estaba campeando Me y tumbado, eh Ay, 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 ay Uy, hay una Uno con barricada aquí dentro Campeando Es nuestra oportunidad de probar esto Vamos a tirar la Flash dentro Aunque hay un compañero ahí O sea, un bot, perdón Y como veis La puedo saltar, vale No me mata Esta es la solución, vale Para intentar rushear a la gente Que va con barricadas Alambres Y mil mierdas Y de cerca no pueden hacer nada Contra ti, vale Voy a tirar los bots ya Porque si no se va a acabar esto Oh, Tempest Compañero, no te acerques Y cúreme Que me levanto y ahora Vale, ahí está Ya está Vale Hay una aquí en medio, eh No sé dónde está Pero estaba por aquí Detrás Oh, el de la ligera Vale, no Madre mía, tío, eh O sea, me gusta esta clase Para rushearles, eh A los camperetes Me gusta, me gusta Hacerme caso Utilizarla Está muy guay Está muy guay Y mata mucho Bueno, y el mod Matará más Pero no te da para Poner la máscara táctica Ese ya está un poco lejos Equipo de asalto eliminado Pero bueno, Foragor Qué faltita de respeto Uy, esa flash Voy a sacar esto ¡Hola! Qué buena Qué buena Qué buena He visto la efectividad De esta clasecita, eh Cómo han pillado Los ratillos de la ligera Con el tema De los alambres O sea, la solución Subfusil Mira, aquí está El típico de la ligera Y tatatata Es el que me mató a mí antes Como os digo Que estaba ahí con la ligera Tatatata Pues nada, chavales Os ponéis un subfusil Como la Spitfire Y le reventáis de cerca Y eso Poned máscara táctica Ingeniero Para saber dónde está, más carática para que no se afecten las mierdas Y le reventáis la cara Eso sí, las minas, cuidado, porque eso sí que os mata, no lleváis al eco Nada más, si os ha gustado el me gusta Favoritos, suscribirse para más gente, adiós